El municipio de Aguascalientes, a través de la CETUM, puso en marcha la entrega de apoyos Mujeres Protegiendo Aguascalientes, con el objetivo de generar autoempleo y contribuir a la economía familiar durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Así lo dio a conocer la alcaldesa Tere Jiménez, quien entregó máquinas de coser y el material necesario para fabricar cubrebocas y comercializarlos a bajo costo a más de 50 mujeres que solicitaron este apoyo para mejorar sus ingresos y apoyar a sus familias durante esta temporada. A el día de hoy le acabo de llevar su máquina de coser y bueno, pues yo estoy sumamente contenta porque gracias a estos proyectos de la Secretaría de Economía de aquí de Juan José Juan Sánchez. Tere Jiménez indicó que las beneficiarias recibirían capacitación para iniciar su propio negocio, además de contar con la posibilidad de ampliarlo para la elaboración de otros productos de costura. Y yo lo que les digo es que todo lo que podamos soñar, todo lo que podamos crear, todo lo que podamos hacer, se puede hacer realidad. Entonces el día de hoy, pues yo sé que Adriana va a llegar a ser una gran empresaria. Ya he visto muchas personas que gracias a una máquina de coser, gracias a alguna herramienta de trabajo, lograron sueños. Con imágenes de Guillermo Luevanos para Informativo, Adrián Martínez.